Hoy que se conmemora el Día de la Mujer, te dedico este tutorial. Vamos a transformar esta cajita de torta en una mariposa. Marco las alas, recorto y las uno. Con el mismo cartón hice el cuerpo, como ves, y lo pego a las alas. Lo pinto, utilicé este color porque es uno de mis preferidos, y lo barnicé. Con lápiz marqué los dibujos que tienen las alitas, las resalté con negro, y también le hice los puntitos característicos blancos que tienen estas mariposas. Esto es barniz casero. Me quedaba un poquitito y como se está endureciendo, secando, me pareció interesante colocarlo de esta manera, sobre todo la parte turquesa, para que dé como relieve. Pinté una varilla de tender, le agregué unas rositas que tenía también un corazón, y en ese lugar voy a pegar esta hermosura. Mirá lo que es. Y listo. Recordá que ser mujer es tu superpoder. Feliz día. Yo soy Gaby y estás en Sueños de G.